La denominación de Virgen del Carmen procede del llamado Monte Carmelo en Israel. Era el siglo XII, tiempos en los que se producía una terrible sequía. El profeta Elías, quien vivía en una pequeña gruta, le prometió a Dios que el pueblo dejaría de adorar al dios pagano Baal si ponía fin al fenómeno. Luego de realizar varias peticiones desde el monte, vio una nube pequeña que dio fin al estiaje. Entonces un grupo de hombres inspirados en Elías fundaron en ese monte la Orden de los Carmelitas. Pero la historia continúa. El 16 de julio de 1251, San Simón Stock, superior de los padres carmelitas del convento de Cambridge, quien rogaba a Dios por los miembros perseguidos de la orden, contó que la imagen de la Virgen María se le apareció y le entregó un escapulario. Tal escapulario se convirtió en uno de los signos más distintivos de la agrupación religiosa. Los frailes carmelitas se vieron obligados a abandonar la zona en el siglo XIII a causa de la invasión islámica. Sin embargo, difundieron su orden en los reinos de España hacia 1270. La devoción a la Virgen del Carmen se extendió a muchos países de Europa y América. También surgieron comunidades femeninas devotas conocidas como carmelitas. En Perú, la devoción por la Virgen del Carmen es una de las más importantes del calendario católico anual. Incluso es considerada como la patrona de Lima, de los barrios altos y de la música criolla. Su procesión congrega a los ciudadanos capitalinos, quienes le rinden homenaje a Punta de Jarana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!